Te vas a quedar con las ganas Que es llanto lo que diría aquí en mis ojos Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono ¿Por qué no te quedaste por la calle? ¿Por dónde andabas? ¿Por qué no te pudiste conformar? ¿Con quién estabas? Nunca fallas a pensar Que es llanto lo que diría aquí en mis ojos Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono ¿Por qué no te quedaste por la calle? ¿Por dónde andabas? ¿Por qué no te pudiste conformar? ¿Con quién estabas? Nunca fallas a pensar Que es llanto lo que diría aquí en mis ojos Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono Son gotitas de dobra que todo cuando te quedaste en los días Son gotitas de dolor de tu abandono Son gotitas de dolor de tu abandono